Ahora hablaremos del pimiento de cayena. Este es parte de mi equipaje porque siempre lo llevo conmigo a todas partes. El pimiento de cayena es una hierba extraordinaria. El pimiento de cayena no es chile. El chile proviene de la familia del chile y el pimiento de cayena proviene de la familia de los pimientos. El chile es irritante para el revestimiento del tracto gastrointestinal. La pimienta negra también es irritante para el tracto gastrointestinal. Pero el pimiento de cayena puede sanar una úlcera estomacal. El pimiento de cayena estimula la circulación sanguínea. Es uno de los mejores estimulantes circulatorios que existen. No es un estimulante del sistema nervioso como la cafeína o el tabaco, sino un estimulante sanguíneo. Y si consideramos que la vida de la carne está en la sangre, el pimiento de cayena es un maravilloso sanador. Además, pueden combinar el pimiento de cayena con cualquier otra hierba y potenciarán su acción. Así que empecemos por ver cómo pueden usar el pimiento de cayena internamente. ¿Y cómo se tomaría? Bueno, una dosis medicinal sería un cuarto de cucharadita con un poco de agua y tragarlo. No arderá. Yo prefiero llamarlo hormigueo. Puede sentirse como si estuviera quemando, pero nunca quemará. Tengo un libro en casa de Jess Rocklass llamado Regreso al Edén. Dedica media página a cada hierba, excepto al pimiento de cayena. Le dedica 10 páginas al pimiento de cayena. Es una hierba extraordinaria. Y creo que mencioné esto la otra noche. Pueden conseguir un libro electrónico llamado Curando con Cayena de Samba Iser. Y pueden descargar ese libro. El libro completo trata sobre el pimiento de cayena. Este es una hierba extraordinaria. Veamos cómo usarlo internamente. Internamente, el pimiento de cayena puede sanar una úlcera estomacal, porque lo que hace es provocar la constricción de cualquier vaso sanguíneo abierto. Veamos su uso externo por un momento. Si tienen una cortada, pueden verter pimiento de cayena en ella y detendrá el sangrado. Ahora bien, tuvimos a una doctora de Fiji que vino a trabajar conmigo durante un par de semanas. Quería ver lo que hacíamos. ¿Saben que ella trabaja en su país natal como doctora nutricionista? Trabaja completamente con medicinas naturales. Pero volvamos a Misty Mountain. Estaba dando una conferencia y escuché un estruendo en la cocina, pero seguí dando la conferencia, como siempre hago, como cuando la niña hace ballet. Yo solo seguí dando la conferencia. Sigo dando la conferencia. El edificio podría derrumbarse y yo seguiría dando la conferencia. Ese es mi trabajo. Un día estaba en Nueva York dando una conferencia y un policía entró con su arma en mano. Y seguí dando la conferencia. Luego se fue. La buena noticia es que seguimos adelante. Bueno, de todos modos, ¿dónde fue que me quedé? ¿Dónde estaba? Montaña Misty. Y teníamos a la doctora y un estruendo en la cocina. Más tarde descubrimos que la licuadora se había caído y ella estaba descalza. Y ustedes saben lo gruesas que son las licuadoras. Tres pedazos de vidrio habían caído sobre sus pies y tenía tres cortes de un centímetro de largo en la parte superior de sus pies. Y el personal decía, Bárbara, Bárbara, rápido. Así que salí, y como la mayoría de la gente de Fiji hace, ella se estaba riendo. Miré su pie y pude ver bolitas de grasa. ¿Qué tan profundo es eso? Muy profundo. Le dije, no te preocupes, estarás bien. Fui, traje el pimiento de cayena y lo esparcí en su herida. Ella se rió a carcajadas, como hacen los fillianos. La mayoría de las personas habrían gritado, ¿y no duele? Bueno, ya estaba doliendo, solo dolería un poco más y solo duele un momento. Es como cuando ponen pimienta de cayena en la boca, el hormigueo disminuye. Luego, lo vendamos. La vi al día siguiente y me dijo, no puedo creerlo. Yo la habría cocido. Si estuviera cerca de un hospital. Yo lo habría cocido. Pero también dijo, esto lo ha unido. Toda la hinchazón ha desaparecido. Es increíble. Así que, ven que entre sus experiencias en Misty, tal vez esa le fue muy útil para saber cómo curar. Y eso es lo que hace el pimiento de cayena. Mi hijo William, cuando tenía unos 10 años, estaba recogiendo las bananas cortadas. ¿Saben cómo con las bananas? Primero se recogen las bananas más maduras. Y mi hijo mayor las estaba cortando con un machete. William pensó que Peter había terminado esa área y entró justo cuando el machete cayó y le hirió los dedos de la mano. De hecho, mi otro hijo ya estaba buscando los dedos entre la hierba, pero estaba bien. Todavía los tenía en la mano. En ese momento, estaba en una reunión cuando vi a Peter llamándome. Mamá. Le pedí a mi hija que fuera a ver qué le pasaba a Pete. Pero cuando terminó la reunión y regresé a casa, encontré a William cubierto de pimienta de cayena. Los niños habían usado la pimienta en sus heridas y él estaba sentado con un trozo de hielo de jugo congelado, contento. ¿Podría haber sido cosido? Tal vez. Yo no lo habría hecho. Quizás la mayoría de las personas sí. Pero se curó bien. Ahora bien, este dedo estuvo doblado por un tiempo. Entonces, ¿qué cortó? Ahora bien, cuando mi cuñado vio eso, no se sintió muy contento porque sentía que debería haberlo cosido. Pero pensé, bueno, es su mano izquierda y es el tercer dedo. ¿Qué importa si está un poco doblado? ¿Saben cómo tienen que? ¿Y qué habría pasado si hubiera ido al hospital? ¿Habrían insistido en la vacuna contra el tétanos? ¿Habrían insistido? ¿Cómo lo van a tomar? Pensé, no te preocupes, estará bien. Así que lo que hice fue que cada vez que estábamos sentados en la iglesia o en el coche, simplemente le frotaba el dedo y descubrí que en pocas semanas volvió a lo normal. ¿Ven? Tienen que valorarlo. ¿Realmente es importante? Como dije, si me rompiera el brazo y los huesos estuvieran fuera, estaría muy agradecida que un médico me realizara una operación para hacer que mi brazo volviera de nuevo a su lugar. Pero hay muchas pequeñas cosas que los remedios naturales pueden solucionar. Así que si se cortan, pongan pimiento de cayena en él. Sí, arderá, pero ya está doliendo. Y recuerden que se calmará y luego véndenlo porque así contraerá los vasos sanguíneos y los hará cerrarse. Internamente, si hay una úlcera que está sangrando y toman pimienta de cayena, será que no arderá. Bueno, dará un poco de cosquilleo, pero nunca causará una úlcera. En el libro de Jess Ruclass, hay un médico que dice que es imposible causar una lesión con pimienta de cayena. Otro médico dijo que no se puede abusar de la pimienta de cayena. Es imposible abusar de ella, pues es una hierba muy segura. Nunca causará daño. A veces puede sentirse incómodo, pero nunca causará daño. También pueden usarla internamente si alguien tiene un ataque al corazón. Ahora bien, había leído sobre esto, pero lo experimenté una vez, y fue cuando teníamos nuestro retiro de salud en Melbourne. Recibió una llamada de uno de los empleados diciendo que una mujer había tenido un ataque cardíaco en medio, de una clase de cocina. Así que corrí hacia allí, y llegué en tres minutos. La mujer estaba tendida en el suelo, con la cara blanca, y había un hombre tomándole el pulso. Dijo que el pulso se debilitaba y casi desaparecía. Le dije que trajera pimienta de cayena en polvo. Tomé media cucharadita y se la di rápidamente. Estaba semiconsciente y pudimos darle un poco de agua. En dos minutos, el hombre dijo que el pulso había regresado fuerte. Todo el color regresó a sus mejillas, se sentó y preguntó. ¿Qué pasó? Simplemente increíble. Se nos acabó la pimienta de cayena. Lo que ocurrió con esa mujer es que la pimienta de cayena, al entrar en los vasos sanguíneos, diluyó la sangre. Este es el mejor diluyente de sangre. No hay necesidad de barfarina ni de aspirina. Además, por cierto, se ha demostrado hoy en día que la aspirina causa hemorragias cerebrales. La pimienta de cayena es muy segura y no tiene efectos secundarios. Ahora bien, si alguien está tomando barfarina o aspirina y está un poco preocupado, yo sugeriría comenzar tomando un cuarto de cucharadita tres veces al día. Y la mayoría de las personas que toman barfarina deben hacerse pruebas regularmente, sí, semanas o cada mes. El doctor dirá que su sangre se está haciendo tan diluida que podrá reducir su medicación.